Para sensibilizar desde la primera infancia el amor y el respeto hacia los animales, se propone crear una cátedra en el pensum académico que enseñe el cuidado hacia estas especies. Escenas como esta se presentan con mucha frecuencia en diferentes regiones del país. El maltrato animal sigue siendo el pan de cada día y cobra la vida de miles de seres sintientes que merecen todo nuestro cuidado y respeto. Lamentablemente al año son más de 100.000 casos de maltrato animal que se registran en nuestro país. Un caso puntual de maltrato fue lo ocurrido con el león Júpiter. El león que fue retirado de Villalorena y trasladado a Montería, donde posteriormente lo encontré moribundo y en las condiciones extremas de abandono. Posteriormente fue atraído a Cali donde murió, como todos lo saben. En honor a Júpiter y para generar un cambio en la mentalidad de los colombianos, el representante Fabián Díaz presentó una ley que lleva el nombre de este recordado felino. Por medio de la cual lograremos en nuestro país establecer la cátedra de bienestar y de protección animal, logrando de esta forma inculcar en nuestros niños y niñas, en nuestros jóvenes, el cuidado por nuestros animales, por los seres sintientes. Es importante que se den todas las escuelas y colegios del país para enseñar a nuestros niños a amar, a proteger, a defender y a respetar los animales. Que entiendan que ellos son seres sintientes y para que esto no vuelva a pasar. En este mismo sentido, el representante Óscar Villamizar presentó una iniciativa que busca establecer los parámetros para una correcta tenencia de mascotas. La responsabilidad de los propietarios y tenedores de mascotas tiene que estar implícita en una ley y es lo que nos animó a crear la ley de las mascotas. Porque hoy vemos que muchos de esos propietarios y tenedores lo hacen de manera irresponsable. Además de definir las reglas de tenencia, se buscará la creación de un registro único de mascotas para que cada una de ellas esté plenamente identificada con su propietario y se reglamentarán las condiciones mínimas que deben ofrecer las empresas transportadoras para garantizar su bienestar en los desplazamientos.